Otro de los lugares ideales para visitar cerca de la población en San Cristóbal Galápagos es el Cafetal, sembríos de producción orgánica de café con calidad reconocida a nivel mundial. Sus orígenes se remontan a la Hacienda El Progreso, de propiedad de Manuel Julián Cobos. Esta en efecto fue una gran hacienda hace más de 100 años y perteneció pues a, principalmente estaba junto a lo que fue el primer ingenio azucarero del país el ingenio El Progreso y esa era la principal industria de esa época con máquinas traídas de Escocia y todo el proceso de azúcar que hacían aquí generalmente era exportado hacia Europa. El café igualmente. Esta planta de beneficio también data esta ya es de la época en donde estaba administrada por la familia Toast. Esta misma planta Toast, exactamente como se puede apreciar en el beneficio húmedo fue construida en 1950. Desde ahí nosotros lo que hemos hecho es restaurarla, acomodarla un poco sus paredes pero es exactamente como la planta fue originalmente concebida. Bueno, en esa época cuentan los historiadores que tenía una gran cantidad de trabajadores entre 400 y 600 personas que trabajaban para el ingenio en esa época y de esa manera pues tenía una gran cantidad de mano de obra. Gracias al proyecto de recuperación histórica, hoy la empresa Procafé mantiene la tradición que se inicia en las extensas plantaciones y concluye en la planta de beneficio húmedo. Sí, en realidad esta hacienda del Cafetal es un rezago de lo que fue la original hacienda del Progreso de mucha mayor extensión. Nosotros usualmente tenemos en cosecha unas 140, 160 personas que trabajan en cosecha y normalmente en el resto del año pasan unas 40 personas. El proceso de café que se da empieza realmente por el cultivo de manera muy estricta y orgánica cuidando siempre todo el entorno ecológico y fomentando la biodiversidad del ambiente. Es así que por ejemplo el café, aquí todas las plantaciones aquí están bajo sombras, sombras de plantas autóctonas, de plantas endémicas que protegen al café y su producción. ¿Qué plantas? Bueno, normalmente hay muchas plantas como escalesias, bueno hay guavos que también son plantas si bien son introducidas pero tardan de tantos años. Hay una serie de plantas que se protegen como bosque. El café como tiene tantos años produciendo... ¿Cuántos años exactamente aquí en San Cristóbal? Bueno, originalmente el café ha sido sembrado en los años de 1870, por allá en el siglo XIX. Desde ahí se ha comenzado a producir. Las raíces son las mismas raíces que se mantienen todavía en cada una de las plantaciones estas. Y lo que nosotros hacemos es una renovación, una poda, cada cierto ciclo de 10 o 15 años. Las plantas ya en este momento han llegado casi a esa edad y toca renovarlas. Todos los años pues tenemos nosotros las cosechas que oscilan entre 13 y hasta 4 mil sacos de café por cosecha. ¿Lo exportan a qué mercados? Las exportaciones usualmente están para Europa, Japón y los Estados Unidos. Ahora, aquí en la planta de beneficio húmedo, ¿cuál es el proceso que se efectúa con el café? Bueno, esta planta de beneficio húmedo principalmente es una planta para seleccionar el café en fruta, tanto por los defectos de densidad, los defectos de color, los defectos por fermentación que tienen, y luego pasar al sistema de despulpado, de clasificado y finalmente lavado de café. Una vez que se ha lavado el café, ya luego es trasladado hacia los tendales que se encuentran en la playa, en donde en estado pergamino seco es trasladado a Guayaquil, en donde tendrá la segunda etapa del proceso. ¿No se industrializa acá en el centro? No, no se industrializa, Galápagos tiene una ley que inhibe ese tipo de industrialización de los productos. El producto es del tipo bordón y lleva el nombre comercial de Galápagos. ¡Gracias!